En el vídeo de hoy vamos a ver el método general para la construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Es un método que nos permite crear polígonos de cualquier número de lados dentro de una circunferencia. Para ello, lo primero que haremos será trazar un diámetro vertical. Tenemos la circunferencia, o bien nos dan también el radio, y tendríamos que dibujarla. Así que, teniendo ya la circunferencia, trazamos el diámetro vertical. Posteriormente, este diámetro lo vamos a dividir en el número de lados que queremos que tenga nuestro polígono. En este caso vamos a construir un polígono de 9 lados, para lo cual tendremos que dividir ese diámetro en 9 partes iguales. Pero antes, vamos a trazar arcos desde ambos extremos del diámetro, con la medida de dicho diámetro. Nos vamos al extremo inferior, abrimos el arco compás hasta el otro extremo, y trazamos el primer arco, el primer arco. Haremos lo mismo desde el extremo superior del diámetro. Trazamos el arco, y obtenemos un punto por el corte de ambos arcos. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Tales, para dividir ese diámetro en 9 partes iguales. Para esto debería haber cogido la regla, pero bueno, me sirve esta escuadra, 7 más 2, tenemos 9 partes iguales, y ahora marcaremos cada uno de los centímetros para poder ir trazando posteriormente las paralelas que nos harán falta para dividir ese diámetro en las 9 partes iguales. Como ya he comentado alguna vez, esto es un programa informático y a veces hay operaciones que resultan un poquito más complejas que si fuera un trazado sobre papel. Pero bueno, ya están marcadas las partes que necesitamos. Lo que haremos es, de esas 9 partes, esos 9 centímetros, lo unimos con el extremo. Estamos aplicando el teorema de Tales, un trazado bastante simple. Una vez que hemos unido el extremo de esos 9 centímetros con el extremo del diámetro que queremos dividir en 9 partes, lo único que tendremos que hacer es ir trazando paralelas que vayan pasando por cada uno de esos centímetros. De este modo, el diámetro nos va quedando dividido en 9 partes que son exactamente iguales. Para tratar estas paralelas deberíamos haber empleado escuadra y cartabón, pero como ya he comentado alguna vez, en este programa informático usted da la posibilidad de mover la escuadra sin que se altere su inclinación. Ahora, una vez hayamos marcado todos los puntos, será conveniente que los numeremos. Empezamos ya el último. Una vez que lo tenemos, pasamos a numerar cada uno de los puntos. El sería el que nos quedaría en el extremo inferior del diámetro. Y ahora, el punto que teníamos de corte con los arcos lo uniremos con el segundo punto que hemos trazado. ¿Veis? Hemos marcado una recta que sale del punto de corte de los arcos y pasa por el segundo punto. Y ese arco, esa medida será la que deba tener el lado del polígono del nuevo lado que queremos construir. Ajustamos, tomamos la medida y ya simplemente tendremos que ir trazando arcos que vayan cortando la circunferencia en cada uno de los vértices. Quiero decir, iremos trazando arcos que irán determinando el punto donde habrá un vértice del polígono de nueve lados que queremos construir. Como siempre, también vuelvo a insistir en que esto es un programa informático. Muchas veces no queda muy claro dónde pinchar el compás y entonces se puede producir algún tipo de error. Además, un error que si arco a arco lo vamos arrastrando es un error considerable. En un trazado sobre papel sería más complejo cometer este tipo de errores si somos precisos, exactos, si tenemos cuidado a la hora de trabajar. Trabajamos ya el último arco. y tendremos ya determinados los nueve vértices de nuestro polígono. Solo nos queda irlos uniendo con recta, uno a uno, hasta construir nuestro polígono de nueve lados. Pues bien, este es el método general para la construcción de polígonos de X lados inscritos en una circunferencia. Es un problema que aplicaremos cuando nos den el radio o bien la circunferencia y nos digan que quieren un polígono de un determinado número de lados. trazamos la última recta y tendremos nuestro polígono de nueve lados. impactos y tenemos icer